Parece que el presidente de la República, Pedro Castillo, sintió la presión mediática. Y acabó disculpándose con la prensa un día después de calificarla de chiste, al no querer responder sobre sus reuniones con Carelin López. Bueno, entiendo que si se ha sentido incómoda la prensa, es una reacción natural, por lo que toda vez cuando una persona está enjocada a un trabajo, pero desde acá, si hay alguna situación de que se ha herido parte de la susceptibilidad en la prensa, bueno, pido las disculpas correspondientes. Yo te creo, pero mi metralleta no. Además se justificó indicando que fue una reacción natural, pues él esperaba ser consultado por temas importantes para el país. Le manifestaba al ministro de Educación, le decía, por favor encárguese usted de que las tablas lleguen a tiempo, y yo la voy a acompañar. Y en ese trance íbamos conversando y estábamos centrados, y eso quería ser de conocimiento al país a través de lo que estábamos enfocados. Y eso iba a ser nuestra respuesta, eso es lo que íbamos abocados. Y bueno, surgió por ahí alguna pregunta que el Perú sabe de que eso está en un espacio ya de una investigación. ¡Uy, uy, uy, qué delicada! Un poco más de correa, presidente. El ministro de Salud Hernán Condori hizo gala de su forma de expresarse y aclaró que puede ser muy amigo de Serrón, pero quien toma las decisiones es él. Todo habla de Emil Serrón, es un médico, pero el que dirige el Ministerio de Salud es mi persona. El que da la política de salud es del presidente de la República, el profesor Pedro Castillo, quien me convocó a ser ministro de Salud. Y nosotros tenemos una política de salud enmarcada en salud en favor del pueblo peruano. ¡Esa es una maldita mentira, tú lo sabes! Además, aseguró que sus medidas de levantar restricciones de la pandemia no son para nada populistas, porque la curva de contagios viene disminuyendo hace semanas. Hemos visto que está disminuyendo la cantidad de casos de COVID, sobre todo los de gravedad. Está disminuyendo los pacientes hospitalizados. Está disminuyendo el número de fallecidos. En la primera ola hemos tenido alrededor de 89 mil fallecidos. En la segunda ola, 113 mil fallecidos. Y en esta tercera ola, 8 mil fallecidos. ¿Dónde escuchamos esas palabras antes? La única vocería que está asumiendo el día de hoy en esta campaña es mi persona. La presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, invitó al Pleno del Congreso al Premier Aníbal Torres y su gabinete ministerial, para que expongan las políticas generales del gobierno y se debate el voto de confianza el próximo martes 8 de marzo, cuando se celebra el Día de la Mujer. Encuentro esto misterioso. Muy misterioso. Y pese a que el presidente Castillo pidió que se adelantara al 28 de febrero, el Parlamento mantuvo la fecha. La representación nacional escuchará su exposición y debatirá sobre la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión. Dice el oficio firmado por Alba. ¡Que hemos hecho mal! ¿Acaso la fecha es por las denuncias contra dos ministros de haber maltratado a una mujer? Eso fue todo por hoy. Si deseas saber más de esta y otras publicaciones, visita nuestra página web o nuestras redes sociales. El búho, la mirada del interior.